Para mí es como tipo acoso policial, porque ellos están constantemente haciendo retenes. Los niños que ven los policías cuando pasan, ya, ya se espantan. Uno no puede salir tranquilo. Uno no puede decir, ahorita tengo algo que hacer y salgo, o aún con los chicos en la escuela, tampoco puede ser. Si te sientes intranquilo, que de pronto por no tener licencia solamente te lleguen a restar y te cobran multas entre, no sé, 600 mil dólares. El primero de mayo había un reten afuera de los apartamentos en Cambridge. Obviamente, pues, no tengo licencia y me detuvieron. Fue una oficial, fue una mujer la que me detuvo, me pidió que me bajara. Yo creo que ha de haber pensado que traía droga o algo, porque bolso por bolso me checó la cintura, me levantó la camisa, me pidió que me quitara los tenis y yo venía descalzo. Pues me tuve que quitar los tenis y en el suelo, o sea, y bueno, empezó toda la inspección y de repente me agarró y me empezó a esposar. Y pues a la hora que me puse a esposar, sí, amarró con todo, o sea, dio con todo. Yo cuando llegué a la jefatura, pues ya iba con las manos bien hinchadas. Un problema muy grande, porque los residentes de nosotros se nos están yendo. El miedo, no se atreven a salir y el tratamiento que algunas veces reciben, sino que han sido tirados al piso y como en la manera que le hablan, yo misma, a mí me han parado. Y no fue más que unos cuantos meses atrás que una mujer de 82 años la tiraron al piso y se la tuvieron que llevar hasta el hospital, todo por retén, pidiendo papeles, que sea identificación y eso. Una mujer de 82 años, hispana. Y se ha puesto peor mientras va pasando los días y los meses es peor. En la ciudad de Fairbairn, si alguien se acercó con una licencia de autónoma, nosotros generalmente nos vamos a encarcer. Y ahora, hay excepciones de esas circunstancias, y se aplicó, también, a la hispanic población y todo el resto de la población. Por ejemplo, si nos stops a alguien y tienen muy pequeños niños en el carro, no vamos a tomar a mamá o a dad a la hija y dejar dos o tres hijos ahí por ellos mismos. No vamos a hacer eso. Así que tenemos esa circunstancia, pero como generales, nos vamos a encarcerar, enviar a la ciudad de Union City Jail y force a pagar a la casa para que se acuerdan. Así que creo que esa es la circunstancia, pero, de nuevo, absolutamente no está encarcelada a cualquier grupo de personas. Si estás dirigiendo sin una licencia de autónoma, tenemos que hacer nuestro trabajo. No es nada personal, obviamente. Que dejen de perseguirnos, porque es una persecución. Que dejen de perseguir a la población, a la gente, que realmente lo que están haciendo aquí es trabajar, ganarse su dinero, ganarse su sustento. Estamos haciendo lo mejor que podemos, no estamos targeting a nadie. Ella dice, bueno, estás sufriendo mi negocio. Y yo digo, bueno, no puedo dejar que alguien drive sin una licencia solo para mantener tu negocio, y decir, perdón. Hemos hecho más de 190 licencia de licencia desde el año 1 de diciembre de este año, y están todo el resto de la ciudad. Pensamos hacer una protesta, si Dios quiere, para el 14 de este, para que nos ayuden, para tratar de retirar un poco este retén. Porque si, mire, si buscaran droga, como ellos dicen, buscaran personas que tienen delitos, entonces no pidieran nada más la licencia, les checaran todo su carro, y no hacen eso, simplemente nada más la licencia, porque nos ven cara de hispanos.